Ahorita ya tenemos todo listo, ya viene a dar 10 pasos, las panas y mi señora y mi coñada pues ya se levantaron y ya casi está amaneciendo, lo que ya será muy temprano porque este, muy temprano pues hay mucho frío entonces casi para levantarnos y ya queda despierto de una vez porque viene lo más mejor Ahora ya vamos a ir para adentro, vamos a cantar, empezamos a cantar de aquí y empecemos a cantar y de ahí entramos 1, 2, 3 ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio ¡Levanta, rey de mañana, mira que amaneció! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tus santos, te las cantamos a ti Despierta, mi Dios despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se me dio ¡Gracias! 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 ¡Nosotros veníamos para acá! Si no, ella no se va a dormir, ahí está, se levantó Dylan, no, se despierta Dylan, y ahí viene con su pollito, nosotros aquí te queríamos venir, agarrarle, acostamos a la cama, Dylan, feliz compañero Dylan, mira como se queda viendo, bien serio, si, se va a hacer que se quede viendo, y se va a hacer que se quede viendo, y se va a hacer que se quede viendo, ¿todo pasa? Si, ah pasa, bueno eso es nada más y, y ahí a dormir, a ver si, eh, a dormir, a ver si, ah, a dormir en base del otro año, ya le falta, solo pero ya va a pasar, si, shh, ya se fue a su gorro, porque su gorro es, Vamos a pasar afuera Vamos entonces Vamos a pasar Vamos a pasar Vamos a pasar ¿De verdad Juan? ¿Cuándo estás cumpliendo? 25 ¿Ya no te acordabas? No, sí No, sí Ahí está Bueno, ya casi Hice la severa Ya casi amaneciendo Porque Bueno Y así nos quedamos despiertos Aquí están Aquí están Sí Listo ¿Estas? ¿Aquí? ¿Estas? ¿Estás? ¿Soblamos los 2 años? Ah, 15, 16. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Bueno, entonces, así es como ya están todos ahí, ve. Ya están todos en la mesa. Juan, ¿cómo te sientes ahorita que cumpliste ya 25? 25 años, va. 25. 25. Ay, no, siento que uno ya va para bien, estoy ya después. Ay, no, no quiero llegar todavía 25. No, 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 no. No se siente el tiempo, va. No se siente el tiempo, yo me acuerdo cuando cumplí los 18, cumplí los 16, cumplí los 22. Yo siento como que, no sé, sí, ya cambié. Desde los cuántos años sentiste tú que, o sea, sentiste tú que la edad comienza, o sea, el tiempo empieza a pasar rápido. Yo de los 15, cuando cumplí 15 años. De 12 a 13, yo sentí que sí estaba pasando rápido, pero cuando llegué a los 16, 18, ya sentí que ya no caminaba el tiempo. No, yo sí, de los 15, sentí que ya empezó a pasar 16, 17, 18, ahorita ya tengo 23. Yo no sé, yo estoy contando que ya llegué a los 25, ya tengo que ir a los 16. Ah, sí, entonces. Sí, me voy a cumplir 25 años. ¿Cumpliste? Entonces, a 26. Sí. Llevas para los 30. Ay, no, qué feo se siente eso. Sí. ¿Cuánto tiene el liceo? Casi igual que yo, ¿no? No sé. ¿Cuántos años en este? Ya no me acuerdo. Yo la verdad no, no, casi no entiendo eso porque, digamos, es mío porque, digamos, es a final de año, noviembre, pero no sé si... Eso es lo que no he entendido. Digamos, a principios de año, digamos, enero, febrero, tal vez ahí sí, pero el mío, tal vez 23 o lo que es, ¿no? Yo no he entendido bien. Ah, entonces yo soy un año más. Ah, no, entonces estamos iguales. No sé. Bien, porque él va con... O sea, yo soy un poco más grande por meses, nada más. Por meses nada más. Ajá. Es que lo que Juan dice que no entiende es que dice que, pongamos, cuando nacimos, eso no cuenta, dice. Ajá, no cuenta. Bien. No, no cuenta. Es que está bien enredado. Ajá, pero es un año cuando nacen. No, 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 eso para mí cuenta, digamos, es lo que les estaba diciendo que en enero. Ajá. Digamos ya, digamos, tal 15 de enero, ya empezás, ya cumples un año, digamos, bueno, para mí. Ajá. Como el mío, a finales de año, por eso es lo que es, no he entendido si eso se incluye o no se incluye. Sí, eso, no sé, es algo así como, bueno, si fuera así, entonces yo tengo 22, y él tiene 21, y Juan tiene 24, cumplió 24. Si fuera así, pero como no, o saber, saber. No, no sé, él tiene 25, y yo tengo 23. Sí, yo creo que sí tiene 23, pero... Ah. Porque es como por ejemplo el día, ¿no? Él no tiene un año, hasta que llegue el otro año va a cumplir un año. Eso sí, oye, sí. Pues sí. Bueno, que comenten ahí, a ver qué van a decir, ¿por qué? Pues sí, hasta cuando llegue el otro abril, no, el otro enero. ¿Enero? Ahí sí ya cumplió un año. Ajá. Pero él no tiene un año. Bueno, ahí todavía le falta. No cuenta este año, sí cuenta, pero no, no es que ya naciste y ya tienes un año, no, pues es que... O sea que hoy es el cumpleaños de las hermanas. Sí, sí, oye, pero bueno, mi hermano no está, yo no sé si está celebrando ya, no, no sé, yo no sé. Yo creo que no, porque él estaba diciendo que tiene mucho trabajo. Sí, pues como ya casi es puro trabajo, ¿verdad? Casi no. Ayer nunca lo celebramos. Sí, celebramos así, igual que lo compramos, pero así, bueno, una comida casi no, porque así como dice mi hermano que tiene mucho trabajo, ya no te da tiempo de hacer nada y... Eso sí, hasta hoy. Yo estaba comentando en el video que es la primera celeb nata que está... Sí, y que también el otro año también íbamos a hacer, pero como es el mes que también falleció. Sí. Por eso es que no lo recibimos hasta este año. Sí, bueno, entonces ahí ya quedaron todos, ya tienen servido. Sí, no, ya. Sí, no, ya. Sí, no, ya. Sí, sí, sí. Entonces ahí está. Bueno, entonces nos vemos. Adiós y feliz cumpleaños, Juan. Adiós. Muchas felicidades. Ahí está. Ah, y otra cosa también que esperen, no sé si... No sé. Mejor no, iba a decirlo, pero mejor no, después voy a decirlo. Bueno, entonces adiós y que tengas... Adiós. Que te den muchos, muchos años más de vida. Sí, gracias. Sí.